Ahora vamos a entrar en la recta final de nuestra presentación y en este momento quiero mandar un saludo y un gran cariño a nuestro director que el día de hoy no pudo venir con nosotros, pero veo que están grabando y le voy a pedir a alguna de las mamás si puede grabar, porque le voy a pedir el apoyo a todo el pueblo. Vamos a mandarle un gran aplauso a Antonio, Antonio Benveneces es nuestro director porque él, ahora grabamos y mandamos, porque no pudo venir el día de hoy y quedó un poco triste pero que sienta el cariño desde allá donde está, de todo el pueblo y de la orquesta, ¿por qué no? ¿Están listos? Así que, Antonio, esto es para vos, te mandamos un fuerte aplauso. Ahora sí, vamos a continuar con el repertorio y vamos a hacer una música en la voz de Lucas una música, ¿se puede decir que es folclórica? Oída, que invita a la gente a aplaudir y a cantar con nosotros, esta canción se llama ¿Cómo se llama? Faga. Contá la historia, contá la historia, dale, dale. Hay una pequeña historia atrás de esta música, mis compañeros se ríen de mí porque es una música que tiene un título, es medio confuso y muchas veces intenté decir en presentaciones así con mucha gente y no me salía el nombre y una vez dije algo que no era pero cuando tengo que presentarla me da un poco de vergüenza pero hoy me están desafiando a hacerlo así que lo voy a hacer voy a intentar decir el nombre bien voy a ver si me sale y si me sale, ustedes aploden, si no me sale me aguchean vamos a intentarlo, es una música complicada de decir pero lo voy a intentar esta música redoble por favor esta música que vamos a tocar a continuación se llama Yahuatirica me salió, me salió yo le decía Yahuaritica y no era yo le decía Yahuatirica y no era allá en el monte cuál fue la gata que te ambró con ese cuero tan amarillo con Machanera cual vente veo yo voy a Tyirica a tos paseros y con Pogrenado le voy a tratar allá del monte voy a intentar pero para ser chunga de caen temporada Tuve un baile en una escuela ya en los morones Y yo era un gallo arrastrando el ala a una boliza del yaguarón Pegué mis años al querer del día y allá en el tronco de un cinamón Dejé mi nombre, el hombre de ella era amada punta de mí Me metí un flomón a Mancubrero, allá en la costa de la Roca Y el otro día estaba cuadrando una liaña en Caraguata En ningún sitio caliente y blanco Se parecía a Maratua, como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar Yaguatirica, gato tomato, como la gata que te parió Coges y corotan o amareo, y manchas pretas o adven que vi Yaguatirica, gato paseo, o los grenados de Boitota Yaguatirica, gato de monte, que fue la gata que te alumbró Con ese cuero tan amarillo, como chanera cual en te veo No tengo asiento ni paradero, desde que yo ando en el casmín Porque soy gato yaguatirica y no plantita ya en el jardín Porque soy gato yaguatirica y no plantita ya en el jardín Porque soy gato yaguatirica y no plantita ya en el jardín Fuerte el aplauso una vez más A esta música tan hermosa, pero tan complicada de decir Ahora vamos a hacer una música folclórica Y bastante movida Y vamos a ir hasta Argentina En la voz de Lucas Recordando a este gran artista, quien es chaqueño para la vecino En esta canción que se titula La ley y la trampa Que pique las reglas Que lleve las riestas Que hice la ley Que ponía caras Carita de nada Dejándome hacer Yo Que un amor dejaba Cuando otra era Sin comparecer Tú Sigue sola la ley Un poquito más tarde Me hiciste caer En tu boca mordí la manzana Carmine Le se ve la tentación Pero no imagines Que gritando en la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmine Le se ve la tentación Pero no imagines Que gritando en la ley En la trampa caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Fuerte la palma De Balthazar Brun Qué lindo, qué lindo Escucharlos así Ay, llorcista traviesa Pusiste entre alejas Hasta el pita flor Y hoy Tus leyes se cumplen Y mi barra no se hunde En un mar de amor Yo Que me atesto y vuelvo De acá para tiempo No me quiero oír Tú Sin mover un dedo Me diste el soñuelo Que te puse a ti En tu boca mordí la manzana Carmine Le deseo en la tentación Pero no imagines Que gritando en la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmine Le deseo en la tentación Pero no imagines Que gritando en la ley En la trampa caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón